Pero antes de irnos, así se... Y en Huizuco, en Guerrero, un hombre fue asesino... Pero antes de Egipto, anunció el descubrimiento... Síganos fuera del aire a través de Facebook Live, solo tienen que entrar a la cuenta de Noticias Televisa. Y el señor Antonio, de 59 años, es dueño del... ¿Es brindarle seguridad en estos próximos días? Por supuesto que sí. De hecho, le damos seguridad a todos los vecinos de esta cuadra y con mayor razón al señor. Oiga, saben ustedes... Y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, también. Y el informe censurado del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa detalló 10 episodios de posible obstrucción de la justicia por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero no hubo una acusación directa porque la Fiscalía General no encontró evidencia suficiente. Los demócratas acusaron al Departamento de Justicia de proteger a Donald Trump. Don Ariel, ¿cómo estás? Yo te quiero preguntar, ¿le pega esto a Donald Trump respecto a la campaña o la libró ya por completo? Todavía mejor. Gracias, Ariel. Gracias por este reporte desde allá. Y Reporteros Sin Fronteras presentó su clasificación. Gracias, Valentina. Gracias por este reporte. Y del Vaticano a Iztapalapa. Elizabeth Mávil, adelante. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues señalarte que ya todo está listo para el día más importante de esta 176 representación de la pasión muerte. Gracias, Elizabeth. Gracias. Y el gobierno de Francia rindió un homenaje a los más de 400 bomberos y policías que combatieron el incendio en la Catedral de Notre Dame. En nombre de Carlos Lorete Mola y de todos los que hacemos despierta, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta semana. Lu, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias a todos. Que tengan un muy buen fin de semana. Sí, fin de semana santo. Pásela muy bien. Cuídese mucho. Soy Claudio Ochoa Huerta. Quédese con Paola Rojas al aire, con Carlos Sultano.